Esperando un regreso y un perdón Sabiendo que mi alma agonizó Por eso es que no entiendo de tu temblor Yo pensé que eras mío, pero no Sé que tu amor te ha muerto, pero el mío no Y tristeza le diste a mi corazón Yo fui como una rosa, como una flor Dañaste mi dulzura y yo Y yo sé que tu inconsciente, tú me llamas Para no preocuparte, ese es tu drama Te hablo con el sentido en la palabra Que aún sientes mariposas, está en tu espalda Yo sé que tu inconsciente, tú me llamas Para no preocuparte, ese es tu drama Te hablo con el sentido en la palabra Que aún sientes mariposas, está en tu espalda Que aún sientes mariposas, está en tu espalda Quería encercamos, que ya no Pero es que en tu mente no estoy yo Esperando que un día entres a mi habitación Pa' decirte que me amas, pero no Ahora me tengo que amar, porque sé que soy capaz La dulzura calcará, ahora lo que quiero es pelear Caminar como modelo, pa' que se vayan pa' atrás Es que el flow que yo me traigo, nadie lo puede imitar Yo sé que tu inconsciente, tú me llamas Para no preocuparte, ese es tu drama Te hablo con el sentido en la palabra Que aún sientes mariposas, está en tu espalda Yo sé que tu inconsciente, tú me llamas Para no preocuparte, ese es tu drama Te hablo con el sentido en la palabra Que aún sientes mariposas, está en tu espalda ¡Suscríbete al canal! Ese orgullo que tú tienes, yo te lo voy a aspirar Cuando te tengas de frente, me pidas que quieres más Voy a seguir mis motores, voy chifla, yo voy manda Yo creo que este chocolate, ya tú no lo pruebas más Yo sé que en tu inconsciente, tú me llamas